La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Compañeros, seguimos la marcha a la Plaza Varela donde padres y docentes esperan esta importante columna de maestros de todo el país. La Comunidad de la Comunidad En cada barrio de Montevideo, en una amplia gama de localidades de todo el país, se han ido sumando padres, madres, vecinos, trabajadores. Esto no es casual, este movimiento de apoyo y defensa de la enseñanza pública es la expresión natural de los lazos que unen a los trabajadores de la enseñanza con aquellos que día a día nos depositan su confianza. La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Los maestros que son los que han vivido hasta ahora con ese sueldo, los que les dan de comer a sus hijos con ese sueldo. Y bueno, y es por ello que caminamos entre 37 kilómetros, pero no son nada en realidad. Y viendo todo este mundo de gente, cuando nosotros salimos hace unos días, no nos imaginamos que iba a ocurrir esto. Y solo demuestra una cosa, como dije antes, y como alguien mencionó por ahí, que sigue dando criollos el tiempo. Traigo una compañía, voy a mirarle la carita, porque ella me pidió para subir conmigo, para acompañarme este ratito que voy a estar acá con ustedes, y para que yo les lea el cartel que trajo. Porque ella también está luchando por la escuela pública. Dice, yo quiero una escuela linda, no sin vidrios, no con puertas rotas, con baños inundados, con bancos rotos. Es la escuela del hipódromo, la escuela 129 y 186. Dice así, las circunstancias han determinado que no podamos estar allí. Pero desde este lugar desexpresamos todo en nuestro calor, en un abrazo fraterno, y la reafirmación de la justeza de nuestra plataforma, que nos puede abrir el camino hacia una escuela verdaderamente laica, gratuita y popular. La enseñanza pública no se entrega, se defiende. Grupo de compañeras que permanecen en la catedral. Gracias. 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 Que si las compañeras estuvieran hoy acá, volaba esa desesperanza y esa angustia, porque la fuerza de ustedes, la fuerza de todos nosotros, le diría, estamos firmes. La escuela pública va a salir adelante, porque es este pueblo el que la va a defender. Somos todos nosotros los que no vamos a dejar que la empobrezca. Porque cuando están por realizarse las elecciones nacionales, compañeros, hemos demostrado y seguimos demostrando con firmeza que más allá de cualquier resultado, todo el pueblo está dispuesto a defender la enseñanza pública, porque está en el corazón de sus necesidades y no está dispuesta a que se consiga su destrucción. ¡A la enseñanza, ya defiende el pueblo! ¡A la enseñanza, ya defiende el pueblo! ¡A la enseñanza, ya defiende el pueblo! Pese a todo, a cantar, a jugar y a bailar. Pese a todo, a cantar, a jugar y a bailar. Por el rival que viene así.